Ahí está, ahí está. ¿Ya? A ver Juan. ¿Qué? ¿Qué? Yo me entrevisté a ti. Juan Luis. No, yo te entrevisté a ti. A ti. A ver. A ver. Yo me voy a la entrevistar. Sí, güey. ¿Y por dónde grabas? Por ahí. Por ahí Juan. ¿Qué? A ver Juan, bien. Espera, gran reña. ¿Qué voy a decir? A ver, que estoy con la fiesta de Pachuca. A ver, vamos a saludarme. Ay, buenas tardes. No, no. ¿Qué te pareció la ayuda Pachuca con el equipo de Pachuca? No, pues la verdad fue una experiencia muy bonita, ¿no? La disfruté muy bien ahí cuando fui para allá. Mucho diferente clima, diferente gente. ¿Cuánta? No me vi, me están entrevistando. No, no, aguanta. Yo lo voy a entrevistar. A ver, no, ya, ya, ya. A ver, sí, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Qué te pareció la ayuda Pachuca? Ya, ya te dije. ¡Otra vez! Ya no sé que siempre es placa. A ver, otra, otra, otra. Yo ya te voy a entrevistar. ¿Te estoy volviendo a seguir? A ver, vos. ¿Qué te parecieron tus amigos en el hotel? No, pues. No, no, no se me apagó. Se le acabó la fila, yo, bro. Vende Google. Vende Google, liso. ¿Ablásale? Sí, grabándome. No más no te ves, Juan Luis. Ahí está bien. A ver, pésale, vea. ¿Cómo fue cuando llegaste a la positiva, Vitor? No, pues fue un momento muy emocionante, güey. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el conteo de votos. Voy a pedir que un representante de cada empresa, por favor, se acerque para el conteo. ¿Qué te pareció Manuel Aragón para ti? No, pues fue un gran compañero y amigo. Sí, la grabó, la grabó. Déjalo con tu teléfono, me dejo. Fue un gran compañero y amigo. Me gustó todo, todo el movimiento. No, no sé ser Vitor. Ah, me gustó todo el movimiento, todo lo suave. Hasta la fecha somos amigos. ¿Qué te dejó la positiva para ti, Vitor? Pues me dejó muchos momentos felices y tristes. Por ejemplo, cuando los sacaban de la liga en un cuarto de finales. Y la bonita fue cuando conocí amigos y enemigos con el pedo. ¿Cómo fue la dupla con Juan Luis, Vitor? Fue una bonita dupla. Esa es... ¿Cuál es? ¿Y dónde te dijeron? Deja de grabar. Deja de grabar, papi. A ver, la pregunta. ¿Dónde te deja de grabar? ¿Cuáles? 40, 40, 100.